El problema del 6% es un problema que debemos cargarlo, debemos sentarnos para poder lograrlo. Desafortunadamente no estamos teniendo el 6% ni tampoco está proyectado el 6% en ese proyecto de presupuesto que ya se va a aprobar. Desafortunadamente escucho en muchos medios de comunicación reclamos en cuanto a la infraestructura, reclamos en cuanto a que no se ha logrado X, Y o Z situación. Sin embargo hay que quedar muy claro que el 6% no lo tenemos, apenas estamos superando el 2% y esto realmente no nos permite hacer los grandes proyectos que tenemos realmente diseñados para nuestra máxima casa de estudio.